¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Yo soy Alfonso Y hace poco más de un mes Me mudé con alguien e introduje a esa personita A jugar Destiny 2 Y después de que le explicara mis deseos por salvar a Kate Decidimos viajar juntos a Nike City Y a tan solo unos pasos de lo que parece ser otra torre Paró su motomami y dijo ¡Hey! ¡Mira un graffiti! Y bueno, yo ya lo había visto antes Y realmente no le puse mucha atención Pensé, bueno, un acto más de vandalismo Algo normal aquí en Latar Después de un tiempo viéndolo Dije ¡Wow! ¡Es hermoso! Y creo que es bastante obvio que son los diferentes ucanubes Que se han encargado de proteger a Neomuna Y después le dije ¡Oye! ¿Acaso te comiste mi gancito del refrigerador? Y también le dije que habían diferentes pinturas Dispersas en la ciudad de Neomuna Pero en especial tres pinturas Donde se encontraba el mástil radial Así que continuamos nuestra travesía Como en esas películas de adolescentes Y nos encontramos a otro mural Que parece ser un ojo enorme Con quizá el viajero O tal vez sea el viajero y el velo juntos Entre muchos otros Ok, y antes de comenzar con la profecía No olvides pasarte por mi canal de Twitch Ya que justo ahora Estamos en los juegos de los guardianes Y no sé a qué facción apoyar A los cazadores A los hechiceros O a los titanes Y bueno, básicamente por eso no había stream Porque no podía con tanta presión Pero ok, regresando a estas misteriosas paredes Que rodean al mástil radial Lo primero que pudimos notar Es que fueron pintados de una manera muy similar A la del velo Y al igual que con las pinturas egipcias Y sus dioses El velo Este artefacto Es sumamente importante en su cultura Así que empezando por el mural de en medio Podemos apreciar lo que parecen ser Un par de guardianes Que están siendo rodeados por una multitud O por nueve personas Quizá protegiéndolos Y estos guardianes Parece que se están transformando en venezolanos Junto con sus fantasmas Y estas calaveras Puede que simbolicen Esta delgada línea Entre la vida y la muerte En la que constantemente viajan los guardianes Más aún con buenas tendencias De aventarse al precipicio Cada que van a la torre Y recordemos que las personas de Neomuna Habían escuchado rumores De los destructivos y terribles Que son los señores de la guerra En la tierra Aunque bueno Muchos de nosotros Se visten en plan kawaii Y bueno Con lo hippie Lo alucinógeno que es Neomuna Los señores de la guerra Podrían representar un terror Que tenía esta ciudad Tan solo por escuchar Las atrocidades Que muchos señores de la guerra Llegaron a cometer En la edad oscura Y bueno Seguramente no querían ser conquistados Continuando con el mural Podemos encontrar Que hay dos clothes traders Dos surcanubes Tratando de cerrar una puerta Que parece ser una puerta Vex O quizá esta representa El cierre del velo Debajo de Neomuna Como en este aspecto Circular como un ojo Y si aún queda Un gran terreno de misterio Sobre el conocimiento Del velo Por parte de los colonos De Neomuna Y como es que el colectivo Ishtar Aprendió a aprovechar su poder O sea Hay un enorme signo De interrogación Entre esa nave Éxodo Que aterrizó en Neomuna Y la construcción De una estructura De contención masiva Alrededor del velo Utilizando sus poderes Para crear así Un sistema persistente De sueño Arriba de ellos Vemos a cinco surcanubes Cenando o reuniéndose Con dos caras A cada lado Uno es una especie De no muerto Y el otro Está en las sombras O oscurecido Parece que le están saliendo O creciendo hongos Sumamente similares A los del velo En el mural izquierdo Hay una figura De una madre Con cuatro niños En la parte inferior Tal vez representando A Maya Sundares La cual es la humana Responsable Con su equipo De la creación De esta ciudad Incluso podría ser Soteria La Iavex Que construyó El colectivo Ishtar Creando así A los primeros surcanubes Siendo así como La figura materna Y bueno También hay algunos focas De colores por aquí Pero aquí es cuando Las cosas empiezan A volver extrañas Ya que arriba de ellos Vemos algo Que si antes creíamos Que era una persona Mitad calavera Un guardián Aquí vemos a lo que parece Ser la madre Luchando contra la figura No muerta o resucitada Tal vez Nezarek Rodeado de estas Naves triangulares Creo que es bastante Obvio asumir Que podría ser Una analogía Al colapso en la tierra Y al viajero Y me parece Sumamente interesante Que en la representación Del viajero Parece como si le hubieran Arrancado Algo debajo Y tal vez haya Alguna parte larga De él Perdida en algún otro lugar Incluso hay personas Que han llegado a teorizar Que Nezarek Infectó al viajero Con Egregor Y Sabatun Extripó la parte infectada Para crear el velo Y para quien no lo sepa El Egregor Es una extraña forma de vida Parecida a un hongo Que se asocia comúnmente A la oscuridad Y se ha encontrado En varios lugares Como en los cargueros O incluso en el Leviatán Y por qué no Quizá podríamos tener Una subclase de Egregor En la parte superior En la parte superior del mural Tenemos a Surcanubes Haciendo la mítica Tipos En el mural derecho Y uno de los más interesantes Vemos a la figura De la madre Que está siendo Suprimida En posición fetal Tal vez por el rostro De en medio El cual muy curiosamente Se parece al de Roja O tal vez este rostro Solamente sea un testigo De lo que está ocurriendo Y bueno También hay que tomar en cuenta Que sabemos que los Vex Hicieron un montón De copias de ella Una de las cuales Desmontó completamente El cuerpo de Clovis Del cuello para abajo Mientras estaba vivo Lo que podría explicar A la figura de la madre Como no todas estas cosas Vex En el mural de la mano derecha Y parece que está arriba del velo ¡Ay mira! Aquí está Latam Este es México Y también hay cuatro Surcanubes En la parte superior Con figuras de tacos Y atrás de ellos Curiosamente hay cuatro espectros Ok, sin lugar a duda A pesar de que hay algunas cosas Aparentemente claras Otras no lo son tanto Y dentro de todo este simbolismo Aún hay muchas cosas Por descifrar Un tema bastante obvio Que tengo que agregar Es que mientras los seres antiguos Se han referido al viajero O a la luz Como el cielo Parece que la oscuridad Es referida como el mar Y las personas de Neomuna Se ven a sí mismos Como buscadores de caminos Y es bastante poético La verdad Buscadores de caminos En lo profundo de la oscuridad Siendo guiados por la luz Aún así con todo esto No estoy tan satisfecho Con que bueno Todos estos pibes Sean guardianes Porque muy seguramente Se te debió de pasar por alto Que tienen cuatro dedos en los pies Y cuatro dedos en las manos Pero en realidad Esto no tiene mucho sentido El que un guardián Tenga cuatro dedos O que esté Neomuna Pero si es que este es el caso ¿A qué guardián Podría estar representando? ¿Acaso es el testigo O Nézarek? ¿Y por qué se encuentra Distribuido en los tres murales? Repito Si este es el caso ¿Por qué Sabatún No está aquí? ¿Acaso Sabatún Se disfrazó de maya sundares? También sabemos Que existen similitudes Entre Evangelion Y Destiny Con sus piernas Tipo hongos Además de diferentes Religiones y mitología Pero con todo este contexto Dicho Es hora de la teoría Ok estos murales Simbolizan los diferentes periodos Viajando entre el pasado El presente Y el futuro Haciendo esta teoría Aún más fuerte Por su característica Forma de reloj de arena Que muy curiosamente Se lee de abajo Hacia arriba Pero se puede voltear Y no es descabellado Pensar que los humanos No fueron los primeros En recibir la luz Y el testigo en realidad Fue uno de los primeros Portadores de la luz Uno absolutamente antiguo Y bueno esto Aunque no está confirmado Al menos sabemos Que como su nombre lo dice Fue testigo de algo Quizá fue el testigo Del colapso absoluto De su civilización Todo y todos Los que amaba Están muertos Desde hace mucho tiempo Fue el testigo De la muerte Y el sufrimiento De nuevo durante Miles de millones De años De ahí su obsesión Por acabar con el dolor Y el sufrimiento Y parece que el testigo Es quien realmente Busca equilibrar A la luz y la oscuridad Poniéndole fin A la capacidad De la luz Para prevenir la muerte Lo que rompió El juego de las flores Y menciono al testigo Y a los relojes de arena Ya que un reloj de arena Está destinado A ser volteado Cuando está lleno Tal vez muestra Como la luz Y la oscuridad Poni vienen en ascendencia Y el testigo Quiere destruir El reloj de arena Burgando al universo De luz y oscuridad Y acabando Con el juego De las flores Entonces nuestro objetivo Como guardianes Debe ser equilibrar Girando el reloj de arena Como nos lo muestra El misterioso hechicero Ashir Mir En la misión exótica De Bex Calibur Donde el reloj Se está girando Y si quieres el velo Verticalmente Como en las instalaciones Ishtar ¿Qué obtienes? Un cáliz que sostiene Las almas De todos los que se han ido antes Un reloj de arena De luz y oscuridad Marcando el tiempo restante Un pilar que sostiene A todo el universo Dentro de sí mismo Pero que también Lo mantiene entretejido Y bueno ¿Qué pasa Si ese pilar se derrumba? Y es que ha habido Mucha invocación De la revelación Del jardín Y diferentes implicaciones Después de lo que sucedió Grays al final de Eclipse Donde bueno Sabemos que hay un panorama Más amplio Uno que nos estamos perdiendo Por ejemplo Escuchamos a la artista Del velo Que nos dijo Que el velo Representa la mente Y la memoria Del universo Incluso se habla De supercomputadoras De agujeros negros Y la idea De archivar datos De toda la vida Y bueno Ya hemos visto Archivos de caja negra Para civilizaciones Destruidas Distribuidas Por todas partes Y muy seguramente Tú al igual que yo Seguramente te preguntaste ¿Es esa energía Calidoscópica Púrpura Y rosa En el oscuro cáliz Egregor del velo Y bueno Cuando la luz Se une al velo Esa energía Parece ser lo que Se dispara hacia el viajero Y lo que lo atraviesa Permitiendo que el testigo Rasgue las cortinas Y entre a algún lugar Por encima Y más allá de nosotros Luego Muy curiosamente Después de todo Este disparo de energía Nezarek El maestro del vacío Es liberado Y en el lore De la bobina De Warcliffe Se refiere al vacío Como el sótano del universo Y Sabaton Piensa en Ina O Ishtar En referencia al velo Y Neomuna Que Osiris También escucha Y después habla De diferentes mitos Del inframundo Katabasis El descenso al inframundo Y Hades Ishtar Ishtar entró al inframundo Y se enfrentó A siete puertas En cada puerta Fue despojada De su ropa Hasta que entró Desnuda y sola Si no me abré La puerta Para que entre Romperé la puerta Y romperé El cerrojo Romperé el poste Y derribaré Las puertas Resucitaré a los muertos Y se comerán A los vivos Y los muertos Superarán el número A los vivos Ella es asesinada Y después de tres días muerta Es rescatada Por dos seres asexuados Enviados Por uno de los dioses Después de que Ishtar descendió al infierno Toda actividad sexual Cesó en la tierra El dios Papsukal El equivalente a Kadio De Ninshubur En la mitología sumeria Informa de la situación A Ea El dios de la sabiduría Y la cultura Ea Crea un ser andrógino Llamado Asushun Amir Y los envía A Ereshkigal Diciéndoles que invoquen El nombre de los grandes dioses Contra ella Y que pidan la bolsa Que contiene Las aguas de la vida Ereshkigal Se enfurece Cuando escucha La demanda De Asushun Amir Pero se ve obligada A darles el agua De la vida Asushun Amir Rocía a Ishtar Con esta agua Reviviéndola Luego Ishtar Regresa a través De las siete puertas Y recibe una prenda De vestir En cada puerta Y sale por la puerta Final Completamente vestida Entonces los servidores Elixnikon Tienen registros De su gente Archivos De aquellos que han entrado En la muerte Antes que los vivos Están construidos A la imagen Del viajero Una gran máquina Con un propósito Desconocido Pero que ha exhibido Un impulso Para proteger Y preservar La vida Toda la vida Y bueno creo que el testigo Al vincular al fantasma Con el velo Ha creado una unión De dos tipos De registros De civilización Uno es el registro De la muerte El otro Es el registro De la vida El testigo Ha entrado en el vacío En el más allá En el inframundo El sótano Y el fin del universo Para así enfrentarse A los dioses mayores O tal vez Para desatarlos Ok dios mío Sé que esto puede sonar Algo confuso Pero después de analizar Los murales Las referencias que nos dejaron Hacia diferentes analogías Con esta ardua investigación Entre las diferentes culturas Y paralelismos Como el colectivo Ishtar Ashermir El viajero Y el testigo Manejando con mi colibrí De navidad Dejando regalos de navidad En las calles de Neomuna El pasado El presente Y el futuro Las profecías Y las aterradoras instalaciones Del colectivo Ishtar Sé que tú Que estás viendo este video Además de dejar tu like Deja tu like Sé que también tienes El presentimiento De que el testigo Viene algo que ver Con estos murales Además de que abrió Un portal Hacia un lugar Para encontrarse Con seres mayores Para encontrarse Con dioses mayores Ok, parece que este videojuego Se está convirtiendo En God of War Muchísimas gracias por ver Recuerda que si te gustan Este tipo de videos Locos Puedes apoyarme Dejando tu like Para así alimentar No solamente a Bungie Sino también al algoritmo Y seguirme en vivo Con los juegos De los guardianes Y recuerda que nos veremos En Eclipse Guardián